Ford presume de nueva generación en su EcoSport, un modelo SUV que apuesta ahora por una mayor versatilidad, estilo y tecnologías más sofisticadas. El Ford EcoSport 2018 cuenta con un diseño más sólido, dinámico y refinado. Está disponible en 12 colores y más capacidad de personalización. Incluye opciones de color de techo en contraste que se extiende hasta los pilares de las ventanas, marcos de las puertas, spoiler trasero del techo y retrovisores. El nuevo habitáculo, centrado en el usuario, ofrece una experiencia superior gracias a su pantalla táctil central de 8 pulgadas, su volante calefactado y soluciones de almacenaje inteligentes que incluyen un suelo de maletero ajustable. Ofrece tecnologías de ayuda al conductor que incluyen el sistema de conectividad SYNC 3, el control de crucero con ajuste de velocidad y la cámara de visión trasera. Estará por primera vez disponible el acabado ST-Line inspirado en la gama Ford Performance. El nuevo EcoSport está equipado por primera vez con tecnología de tracción total inteligente que permite una mejor tracción tanto en carretera como en terreno off-road. Aparece combinado con un nuevo y avanzado motor DSL EcoBlue de 1,5 litros con potencias de hasta 125 caballos. .